Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén En la oscuridad Noche de amor Gracias por ver el video